La ejecución del proyecto de descarga de buques y almacenamiento con tecnología y asesoramiento de montaje italiano en esta empresa de relevancia nacional entra en su última fase. Nos queda próximamente realizar la parada de la obra para acometerla según la última fase. Se completaría así el programa de la obra y estaríamos diseñados para terminar este año. Los trabajos inversionistas a cargo del Ministerio de la Construcción en el municipio de Cienfuegos, específicamente del ECOI 6, avanzan sin intervenir en la producción de la harina de trigo destinada a las provincias centrales y parte de la región oriental. La empresa Molino de Trigo, por necesidades de la provincia y del país, no ha podido parar. Inicialmente se había concebido así la inversión y hemos tenido que ir intercalando los trabajos constructivos juntamente con el proceso tecnológico de la entidad. Y es por eso que ahora en la última fase sí ya se hace muy necesaria una parada tecnológica, como se le llama a la inversión, para poder acometer el resto de los trabajos, porque todos los siglos se encuentran llenos, ocupados con las capacidades de material. La inversión del proyecto en la UEB Cereales Cienfuegos pretende finalizar este año y permitirá disminuir los pagos por estadías de buques, así como otorgar una mejor calidad en el proceso y las condiciones de trabajo para quienes aquí laboran. Marian Cueto, Groero, Notic Sur.